Números para hoy, 20 de abril, pero antes de presentar o exponer los números para hoy, una vez más reciban todos mis bendiciones, bendiciones para todos, deseando que el gran poder del Dios Todopoderoso y los más grandes poderes sobrenaturales iluminen y bendigan tu vida de una manera muy abundante, hoy, mañana y siempre, y que protejan nuestras vidas contra todo mal, en el nombre de Jesús Cristo, amén. Y mis queridos seguidores, una vez más, le hicimos así a la banca, le hicimos así a la banca, porque a mí en esto se me respeta, se cantó bingo tempranito con el 56 en la de Nueva York, y se cantó bingo tempranito con el 65 en la Real. Entonces, si ya los hechos hablaron, quién es el que tiene la fórmula, el secreto y el conocimiento, yo aún me pregunto, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para llegar donde se está comiendo con grasa? ¿Dónde está la grasa? ¿Dónde está el filete? ¿Dónde está la vaca gorda? ¿Dónde estamos comiendo con grasa? De una lotería, cuando mucho, dos loterías. Imagínate que tú hubieses tenido el presentimiento, la sensación o el conocimiento de saber que el 56 era ahí que iba a caer, o el 65 que era ahí que iba a caer. ¿Tú crees que tú vas con uno, con dos, con tres pesos? No, vas y le haces un buen trabajo, y eso es lo que hemos venido invitando a todos ustedes, a que hagan un buen trabajo para que puedan ver materializados sus más anhelados deseos. Y amigos míos, para este martes, una vez más, traigo los números de hoy, Alexander Cardini, números para hoy. Mucha atención al video, mucha atención al video, porque estos números están, como yo les digo de cariño, recién sacaditos del horno. Y como decimos típicamente en el Caribe, el horno no está para galletitas. Vamos a esto, estos números que han sido estudiados y analizados de una manera muy minuciosa, por diferentes técnicas, fórmulas, secretos y métodos de la numerología, para obtener los números de hoy, Cardini, números para hoy, los números que más salen, los que más repiten, los números con mayor posibilidad a salir. Y estos números, mis queridos seguidores, están quedando organizados de la siguiente manera. En primera instancia, tenemos aquí el número, me tiembla, me tiembla la mano, me tiembla la mano, número 12, número 21, número 12, número 21. Recuerda darle me gusta al video, dale me gusta al video, suscríbete a mi canal de YouTube, activa todas las campanitas de notificaciones, para cuando suba el próximo video, te lleguen las notificaciones y no te pierdas estos contenidos. Déjame aquí tus comentarios y mis queridos seguidores, sigan compartiendo, sigan compartiendo este video para que estas bendiciones lleguen a más. Ya esto está definido, empezamos la semana con el pie derecho por delante y siempre firme, siempre firme, dijo Winston Churchill. El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracasos sin perder el entusiasmo. Por eso le decimos a todos ustedes que no pierdan el entusiasmo, no importan las adversidades, no importan las dificultades que tengas que vencer para llegar a tu destino o ver coronado de éxito o materializado tus más anhelados deseos. Mantente firme porque está prohibido claudicar, está prohibido rendirse, está prohibido tirar la toalla. Vamos a esto, porque a mí en esto se me respeta. Pero yo quiero preguntar, quiero preguntar, ¿dónde está el maestrico que no lo veo? Maestrico, salga del closet que no lo veo. Maestrico, ¿dónde está que no lo veo? Ya van más de 600 palés, más de 1.650 números en mayor, más de 700 super palés y cuatro tripletas maestrico. ¿Dónde está que no lo veo? Amigos míos, a mí en esto se me respeta. Yo soy Alexander Cardini. Estos números están quedando organizados de la siguiente manera. Tenemos aquí el siguiente cálculo matemático, porque estos no son números. Esto es un cálculo matemático, ¿verdad? Tenemos aquí el 43B34, 43, 34. Así están quedando organizados estos números. Los números que ponen a sudar el sistema. Los números que ponen a temblar a la banca. Tiemblan la banca. Pero yo quiero preguntar, ¿quién lo dio el 56? ¿Quién lo dio el 56? ¿Quién lo dio el 65? Porque todavía hay quienes dicen, yo no tengo con qué unirme a tu canal. Yo no tengo con qué llegar a las grandes ligas y anotarme en la agenda y suscribirme. Yo no tengo. Pero señores, le estamos entregando todos los días, en las mayores de las ocasiones, los números con mayor posibilidad de salir. Ahí están los números. Ahí están los números. El video alcanzó más de 16.000 visualizaciones. Y fueron a buscar tempranito lo que dieron los números. Pero ¿qué es lo que sucede? Que van y malgastan, van y malgastan y se la pasan en un círculo, en el mismo círculo. Van y buscan lo que dan los números y luego malgastan. Y el canal que te está poniendo a ganar, el canal que te está ayudando, el canal que te está dando la motivación, lo está dejando para último. Y después dicen, después dicen, son muchos números. Son muchos números. Por eso, para recibir videos, mis videos con menos números, debes de unirte a mi canal. Imagínate que tú estés en la membresía y que solamente mires tres videos, es decir, tres números o cuando mucho cuatro números. ¿Qué sucede? Eso te ayuda a poner más y a la hora de ir a buscar te tienen que dar más. Así que a unirse a las membresías en mi canal y si no puedes, pues ahí están las grandes ligas. Una lotería indicada, cuando mucho o cuando mucho, dos loterías indicadas. Y vamos a continuar, amigos míos, mis queridos seguidores, exponiendo estos números de hoy. Los números de hoy. Cardini, números para hoy. Alexander Cardini, números para hoy. Están quedando organizados de la siguiente manera. ¡Achachachachachay! ¡Achachachachachachay! ¡Pero por qué me pica la mano! Maetrico, ¿dónde está que no lo veo? ¿Dónde está que no lo veo, Maetrico? 62, número 26. Número 62, número 26. Así están quedando estos números. Mis queridos seguidores, público querido, así están quedando organizados estos números. Recuerda darle me gusta al video, suscribirse a mi canal de YouTube, activar todas las campanitas de notificaciones. Déjame aquí tus comentarios y sigan compartiendo este video. Ponlo en tu WhatsApp, en tu Facebook, en tu grupo, en las historias, con amigos, con familiares. Compártelo en tu canal de YouTube. Pero compartan, porque compartir también es el secreto de la felicidad. Y vamos a continuar, amigos míos, porque a mí en esto se me respeta. Una vez más, trayendo y entregando el conocimiento gratis para todos los números con mayor posibilidad de salir. Y recuerden que estos números que le estamos presentando aquí no es para que vayas a malgastar. Es para que vayas a buscar lo que eso te da y puedas unirte a mi canal para que reciba los mejores números, las mejores posibilidades, los más fuertes, menos números que los que damos gratis diariamente o de vez en cuando y así sucesivamente. Vamos a continuar. Estos números están quedando organizados de la siguiente manera, porque a mí en esto se me respeta. Le hicimos así a la banca. Bingo, bingazo. Bingo, cincuenta y seis tempranito en la de Nueva York y sesenta y cinco tempranito en la Real. Para los que dicen, son mucha lotería, son mucha lotería, mucha lotería. Pues toma ahí, tempranito, ¿verdad? Tempranito. Aquí tenemos el siguiente cálculo. Número veintinueve, número noventa y dos, número veintinueve, número noventa y dos. Recuerden, mis queridos seguidores, este es mi único WhatsApp. No tengo más. Cuando hagan sus comentarios, sigan las instrucciones para que puedan saber cómo llegar a la Grande Ligas. A la Grande Ligas, en donde estamos haciendo así a la banca. Una, nada más. O cuando mucho, dos. Lotería, nada más. Dos o tres números, derechito para allá. Eso es para que puedas aprovechar. No dejes para la tarde lo que puedes hacer temprano, porque quizás sea demasiado tarde. Vamos a continuar, porque a mí en esto se me respeta. Estos números están quedando organizados de la siguiente manera. Tenemos aquí el siguiente que es, que es el siguiente Números 05, número 50 Estos números para que aproveches, no es para que vayas a malgastar Es para que puedas aprovechar y tener con que unirte a mi canal Ahí donde dice unirse, toca ahí para que te hagas miembro VIP de mi canal de YouTube Y recibas menos números que lo que doy gratis diariamente Los mejores, las mejores posibilidades y videos de lunes a viernes durante todo un mes Para los miembros de mi canal de YouTube Aquí te estamos entregando esto, así como te dimos el 56 ayer que le hicimos así a la banca Así como te dimos el 65 que le hicimos así a la banca Pero si vas y malgastas y no aprovechas las oportunidades Eso no son mis problemas, esos son tus problemas Esos son tus problemas Y vamos a continuar amigos míos Porque estos números van viento en popa Porque a mí en esto se me respeta El que quiera oír que escuche El que quiera avanzar que avance El que quiera multiplicar que multiplique El que quiera generar más ingresos que genere Y el que quiera salir de abajo que lo haga Pero ya probaste de esto y sabe que esto está rico Y sabe quién es el papá de los numerólogos Quién es el papá de la lotería ¡Numerólogo! ¡Numerólogo! ¡Observen! ¡Observen! Porque no están observando Para que aprendan Tenemos aquí el próximo que es Porque ustedes saben que hay muchos números Pero premios hay pocos Muchos números, pero premios hay pocos Aquí viene el siguiente que es el número 80 Número 08 Número 80 Número 08 Recuerda que este es mi único WhatsApp Cuando hagas tu comentario Lee el mensajito que vas a recibir Léelo con calma Estúdialo, analízalo Para que te lo aprenda Y puedas saber Cómo llegar a las grandes ligas Donde está la grasa Donde está el filete Donde estamos comiendo con grasa De una lotería O cuando mucho Dos loterías Nada más Dos o tres numeritos Hacer así A la banca Y ya Para avanzar Como un rayo Para avanzar Y hacer Hacer Ustedes saben cómo hacen los autos Al cuarto de milla Cuando tienen mucha potencia Hacen 9, 10 segundos Al cuarto de milla Así están estos números A estos números Con turbina Haciendo 10 y 9 segundos Al cuarto de milla Amigos míos Vamos muy bien Excelente semana Están todos cordialmente invitados A unirse a mi canal de YouTube En la membresía Estoy presentando Menos números Los mejores Los más fuertes Quiero aprovechar también Y dar las gracias A todos los que día tras día Se unen a mi canal de YouTube Alexander Cardini De Paul Dockier Muchas gracias Amor con amor se pagan Ustedes se unen a mi canal Y yo los apoyo a ustedes Con el conocimiento De lunes a viernes Durante todo un mes Entregándole menos números Los mejores Los más fuertes Para que puedan avanzar Y ya también tengan Una manera Ya de cómo poder avanzar Y llegar a las grandes ligas Pórtense bien Los quiero mucho a todos Los hechos ya hablaron Quién es el papá De la lotería El papá De los numerólogos Y quién es el que tiene El conocimiento Hagan sus diligencias temprano Ya están listos los números Los números Que van a ser así A la banca En las grandes ligas Una o cuando mucho Dos nada más Viene mermelada Viene grasa Vamos a esto Hasta el próximo video